Este es Silo de Siri TV en YouTube, Silo de Siri TV en YouTube, Silo de Siri en el Facebook. En el día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Acaba de dar el discurso, primer discurso en las Naciones Unidas de Petro, que estaba abogando por la despenalización en contra de las drogas y también abogando por salvar el Amazonas. Pide a cambio, si los gobiernos que contaminan, como los norteamericanos y los europeos, salvar el pulmón de la humanidad, que es el Amazonas. Y si no quieren ayudar, entonces que condonen las deudas de los países latinoamericanos para que los recursos de estos países puedan ser invertidos en la defensa de ese patrimonio ambiental de la humanidad. Bueno, volvemos otra vez a la realidad acá en Siloé. Hoy, martes 20 de septiembre de 2022, en el día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Con el informe de la semana entre el 9 de septiembre y el 15 de septiembre, es la última información que tenemos sobre lo que ha pasado con la pandemia en Colombia. Con 1.245 nuevos contagios, 38 fallecimientos, 1.397 recuperados, se hicieron 56.224 pruebas o muestras en la semana del 9 de septiembre y el 15 de septiembre. Desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.305.562 colombianos. De esos, desde el 21 de marzo de 2020, han fallecido 142.746. Recuerden que el primer fallecimiento por la pandemia en Colombia sucedió en la costa atlántica, fue un taxista. Y se han recuperado 6.132.645 personas hasta el día 15 de septiembre de 2022. Se han hecho 36.469.553 pruebas o muestras. Y en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en fincas, en cárceles, en viviendas, en condominios, en apartamentos y en viviendas de todo el territorio colombiano. Todavía hay 3.217 personas enfermas por la pandemia hasta el 15 de septiembre. A lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Este es Siloete Benyutú, Siloete Benyutú. En este día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Con el sonido de los pajaritos, de los aguiluchos, acá en el envase del río Cañaraleo, tenemos este día número 85. Un día que está oscuro, no ha salido el sol, pero posiblemente más adelante tenemos sol picante, sol de lluvia. La noche y madrugada, la noche anterior y la madrugada de hoy, martes 20 de septiembre, fue pasado por agua. Una lluvia que no cesó, 12 horas ininterrumpidas de agua. Aunque no fue muy fuerte la lluvia, esta no causó ningún problema en la comunidad. Seguimos en este día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Con las nubes, pues, aquí ya cargadas de agua, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Este es Siloete Benyutú, Siloete Benyutú. Y el canto de las aves, acá en la montaña mágica de Siloete, también con el fondo nublado de la cordillera occidental, farallones de Santiago de Cali. En este día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Con estos hermosos pajaritos. Muy relajante estar siempre en este espacio, todos los días venimos acá a hacer ejercicio, a recrearnos, a tomar aire fresco en el embalse de Río Cañanalejo. Recordamos que estamos en este informe del día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria, con 38 fallecimientos de la semana del 9 de septiembre y el 15 de septiembre, y con 3.217 personas todavía enfermas por este mal que no se ha ido. Siloete Benyutú, seguiremos viendo más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, martes 20 de septiembre de 2022. Chau chau, y continuaremos haciendo pues más videos para todos ustedes. Los dejamos con la operación del cable aéreo de Siloé de forma normal y con una latente amenaza de lluvia acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Con el halcón 1 también haciendo bulla, esa hermosa panorámica del cable aéreo de Siloé que pasa a través de estos árboles. Vamos mostrando ahí la hermosura de la montaña mágica en este día número 85 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé.